Hola, ¿cómo están? Soy Trino, yo hago caricaturas y el día de hoy tengo una actividad para ustedes. Fíjense, me invitaron a hacer algo que a cualquier niño le encantaría, que es destrozar, rayar los libros. Me encantaba a mí en la primaria rayar los libros. Y el día de hoy, fíjense, voy a hacer, voy a dibujar y voy a destrozar este libro, que se llama precisamente Destroza este diario, de Kerry Smith. Entonces, si ustedes me siguen y si ustedes me ven, van a darse cuenta el momento mágico en el cual dibujo y hago monitos. Y se van a dar cuenta que realmente sí soy el que dibuja, yo soy. O sea, no tengo ahí chalanes que trabajan por mí, yo lo hago. Entonces, síganme. ¿Quieren hacerlo? ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! Gracias por ver el video.